¿Cuáles son los signos de aneurisma? Los signos de aneurisma varían ampliamente, según el tipo, la posición y el tamaño, los aneurismas rotos y no rotos también producen diferentes síntomas. Algunos signos de aneurisma incluyen dolor, entumecimiento o problemas de movimiento. Sin embargo, a menos que un aneurisma crezca particularmente grande o se rompa, a menudo hay pocos síntomas o ninguno. Los signos de rotura de un aneurisma pueden incluir dolor repentino e intenso y, en el caso de un aneurisma cerebral, convulsiones, dificultad para hablar y pérdida de la conciencia. Un aneurisma roto puede resultar fatal si no se trata. Un aneurisma es una protuberancia o inflamación de parte de una arteria causada por un debilitamiento de las paredes del vaso. El debilitamiento puede ser causado por trauma, estilo de vida y factores ambientales. Una condición llamada ateroesclerosis es una causa común de aneurismas, y es una condición en la cual las paredes de la arteria se endurecen, perdiendo parte de su elasticidad. Los tipos más comunes de aneurismas son los aneurismas aórticos, que se producen en la arteria más grande del cuerpo humano. Los aneurismas que se producen en las arterias del cerebro se llaman aneurismas cerebrales. Los aneurismas periféricos son mucho menos comunes que los aneurismas aórticos o cerebrales, y pueden ocurrir en la arteria poplitea, que se extiende por la parte posterior del muslo, en la arteria femoral, que es la arteria principal en el muslo, o en las arterias carótidas, que están situadas a ambos lados del cuello. Los aneurismas aórticos que ocurren dentro de la cavidad torácica se denominan aneurismas aórticos torácicos. Aquellos que ocurren debajo de la cavidad torácica se conocen como aneurismas aórticos abdominales. Los signos de aneurisma en la aorta que no se rompen son muy pocos, pero pueden incluir dolor de espalda crónico, difuso y abdominal. Es un dolor no específico de larga duración, muy extendido. Una sensación de vibración puede ocurrir en el abdomen, a menudo alrededor del ombligo. Cuando se rompe, los síntomas y signos de aneurisma en la aorta incluyen la aparición de dolor súbito y severo en el tórax, la espalda o el abdomen, mareos y sudoración profusa. A menudo hay taquicardia, que es un latido cardíaco rápido, generalmente de más de 100 latidos por minuto. La pérdida de conciencia y la falta de aliento también ocurren comúnmente. Los aneurismas cerebrales no rotos pueden causar dolor en un lado de la cara, especialmente alrededor del ojo. Un paciente también puede experimentar una falta de movimiento en un ojo, y puede experimentar anomalías en su campo de visión, como un punto ciego repentino, o alteraciones visuales como áreas borrosas o manchas danzantes. Los signos de aneurisma en el cerebro también incluyen entumecimiento o parálisis de los músculos faciales y convulsiones. La pérdida de memoria, la confusión y el mareo, también son síntomas comunes. A menudo, las personas que sufren de un aneurisma cerebral experimentarán un fuerte dolor de cabeza hasta dos semanas antes de la ruptura. Aproximadamente el 25% de las personas con un aneurisma cerebral roto experimentarán convulsiones, aunque la aparición de una ruptura con más frecuencia comienza con un dolor de cabeza extremadamente grave. Otros síntomas pueden incluir vómitos, sensibilidad a la luz y rigidez en el cuello. El habla confusa y la visión borrosa pueden ocurrir, al igual que la visión doble, la confusión y la pérdida de conciencia. Los aneurismas periféricos tienen menos probabilidades de romperse que otros tipos, pero tienen más probabilidades de formar coágulos de sangre. Si un coágulo se separa del sitio del aneurisma, puede bloquear el flujo de sangre a través de la arteria. Los aneurismas periféricos pueden causar dolor moderado a intenso si crecen y presionan contra un nervio, y también pueden causar entumecimiento, pérdida de sensibilidad e hinchazón. Un aneurisma de cualquier tipo es una condición extremadamente grave. Cuando hay signos de aneurisma presente, la persona que los experimenta debe consultar a un médico para que se puedan realizar pruebas de diagnóstico. Por lo general, los aneurismas se pueden diagnosticar mediante una tomografía computarizada, TC, imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética, o una ecografía abdominal. Un aneurisma roto requiere asistencia médica inmediata.